Hola, bienvenidos a un nuevo videoanálisis. En el día de hoy lo que vamos a hacer es el unboxing o desempacando este celular, el cual es el LG Optimus One, el cual según muchos ha sido llamado el Android para todos, porque es uno de los primeros equipos que presenta casi todas las características de los equipos de mayor precio, pero obviamente a un precio muchísimo más accesible, lo que lo hace una opción bastante, bastante, podemos decir, atractiva a la hora de elegir un terminal con Android. De hecho, en el caso de Chile, por ejemplo, cuesta alrededor de $130,000 pesos si uno lo compra en formato prepago, y si uno lo contrata con un plan puede incluso salir costo cero o gratis, lo cual obviamente lo hace un celular bastante atractivo. Bueno, vamos a ver qué tenemos en la caja. Lo primero que podemos ver es el equipo en sí. En realidad es un equipo que parece bastante bien construido. Acá tiene un acento en metal, lo cual le da quizás un aspecto un poquito más de lujo. En la parte de atrás tiene el logo de Android. Tiene una cámara de 3.2 megapíxeles. En la parte de arriba podemos ver que tiene la entrada para audífonos. También tiene el botón de poder. Acá tenemos los botones de volumen, de control de volumen. Acá no tenemos nada. Y en la parte de abajo tenemos el puerto micro USB y la entrada, perdón, el micrófono. Eso es básicamente en cuanto a su hardware. Acá podemos tener los cuatro botones, el botón Home, Volver, el botón Buscar y el botón Opciones, que podemos encontrar en la mayoría de los teléfonos Android. La verdad es que la pantalla es de 3.2 pulgadas, lo cual lo hace bastante grande. Quizás no llega al tamaño de otros equipos, pero sí lo hace bastante manejable. Me ha sorprendido gratamente este equipo. Vamos a ver qué más podemos encontrar dentro de su caja. Vamos a abrirla y vamos a ver qué nos encontramos con los audífonos. Son unos audífonos con manos libres, audífonos estándar de 3.5, pero definitivamente son de muy mala calidad. Al parecer eso es la impresión que me dan. Tendría que probarlos para obviamente darles una mejor, quizás, conclusión acerca de eso. El cable USB trae un cargador que se conecta a través del puerto USB estándar. Además viene con un adaptador de microSD y con la batería, la cual es... vamos a ver... La batería es de 1500 mAh, lo cual es bastante grande. Lo cual no deberíamos tener mayores problemas para utilizar este equipo durante todo un día completo. Bueno, aquí ya tenemos el equipo corriendo Android por primera vez. Como podemos ver tiene una pantalla de 3.2 pulgadas. Podemos movernos por las diferentes pantallas de Android, como ustedes pueden ver, sin mayor problema. Al tener un procesador de 600 MHz, pero debido a que corre Froyo, que es la última versión disponible de Android, lo hace que la verdad es que se pueda mover bastante bien y sin mayores problemas. Viene con algunos juegos precargados y una serie de contenidos que podemos encontrar en este equipo. En general, una muy buena primera impresión de este equipo de Android a un precio muy barato. Como dije anteriormente, en el caso de Chile, pueden encontrarlo desde 130.000 pesos en prepago y pueden encontrarlo también gratis si contratan planes, lo cual lo hace una buena alternativa para comenzar a entrar en el mundo de Android y con todas las funcionalidades que esperarían, tales como Wi-Fi, 3G, GPS, etc. Muy pronto tendrán un completo análisis de este celular de LG para que obviamente puedan sacar sus propias conclusiones. Pero les puedo adelantar que es un excelente equipo y si piensan comprarlo para estas navidades, definitivamente es una muy buena alternativa. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, también visitar nuestra página www.appletroide.com y también hacerse fans de nuestra página de Facebook. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.